¡Y muy buenas amigos! ¿Cómo están? Aquí Thunder Bedrock y si amigos no sabían cuánto extrañaba hacer ese junto de palabras Que si, eso es un saludo algo lamentable, pero bueno, es un saludo Y bueno amigos, pregúntale a ni Thunder, ¿por qué se están emocionados por hacer un saludo? Pues porque no sé si vían el anterior video, lo subí una semana después desde el último video ¿Y por qué pasó eso? Porque YouTube me puso un strike de hecho de un tutorial que hice Y de hecho, lamento informar que ya no va a haber tantos tutoriales en el canal Pero bueno, lo que sí va a haber va a ser muchos gameplays como a ustedes les gusta Así que bueno amigos, sorry por faltar en subir contenido Ya les dije, fue por cosas de YouTube y así, tuve problemas así Y bueno, ¿qué se le va a hacer? No podía hacer nada, así que solo tocaba esperar Y bueno amigos, estoy muy emocionado ya que, pues si no sabían, el anterior video ya estaba pregrabado No me lo dejó subir a YouTube cuando lo grabé Así que bueno, recientemente estoy volviendo a grabar ¿Y qué venimos a grabar amigos? Pues Five Nights at Freddy's 2 No completamos todavía estas cosas y ya saben que yo con las series soy muy comprometido Así que bueno amigos, voy a subirme el volumen para ya empezar a sentir Y voy a empezar a grabar justo ahora amigos Como pueden ver, ya me estarán viendo chiquitito en una, todo chiquito en una pantalla arriba izquierda No sé, hasta que están viendo ahí Pero bueno, Five Nights at Freddy's 2 Ya tenemos una estrella y vamos con la noche 6 Sinceramente perdí la práctica, me acabo de gastar toda la garganta Y les saludo, así que vamos a ver que puede llegar a pasar Sinceramente estoy asustado, no tengo ya práctica Lo único que he hecho es hacer tareas de office Como ven la caja, de música ya se gasta muchísimo De hecho creo que bueno Yo les digo, tengo que bajar el volumen a la caja La llamada siempre épica Ok, ok, ya llegó Foxy Mucho coco con Foxy siempre, ok Noche 6, ya van a empezar a llegar todos Yo la verdad, el animatráfico que más tengo aquí, guerrilla Es con Golden Freddy Es el animatráfico que más se me complica a mí ¿Por qué se me complica a mí? Pues no sé si conocerán la mecánica de Golden Freddy Tiene dos Cuando está aquí en el pasillo tienes que ponerte a la cámara Y cuando está, bueno en el pasillo Cuando está aquí en frente de ti tienes que ponerte a la máscara Y cuando está en el pasillo tienes que subir las cámaras ¿Y qué pasa? Pues muchas veces te confunde esa mecánica Como ven amigos ya en un segundo tardó y ya vino Bonnie Afortunadamente ya saben mi táctica milenaria Hay que ver siempre que no haya nadie a los lados Ok Por ejemplo ahí nos pudieron haber matado perfectamente amigos Así que hay que tener mucho cuidado con eso Siempre ver los laterales, siempre ver los laterales En cualquier momento viene Chica así que voy a cargar aquí Ahí está Chica Como ven debe ser muy exacto el movimiento que se deben tener en la muñeca ¿Ok? Siempre traten de iluminar lo máximo posible a Foxy Ya que pues en un futuro ya no van a tener tiempo de hacer eso Cuando vean que viene Bonnie y Chica seguidos Pueden tener acá tantito tiempo para cargar la caja musical Siempre recuerden El máximo reloj que tiene Foxy son 5 segundos Si no rumbran a Foxy en 5 segundos están muertos Así que bueno por ejemplo ahorita ya Ya no puedo estar quitando tiempo con la música Pero en cualquier momento puede venir Bonnie o Chica Que son los que más van a venir en toda la noche Y los más peligrosos ya que siendo sinceros Desde las ventilaciones son muy peligrosos en cuestión de que tardan más en irse Pero Se tardan en ir lo mismo si es que Están aquí enfrente de un Withered Ahorita lo que Bueno Siendo sincero también me gustaría ver el Jump Scare de Golden Freddy Pero No es algo que prefiera En la noche 6 ¿Vale? ¿A dónde ibas Bonnie? Terrible amigos Perdón si estoy muy emocionado Es que me encanta poder volver a estar con ustedes amigos Y aquí hemos muerto amigos Sí Hemos muerto Primera muerte Ni modos Ah no no hemos muerto No hemos muerto No hemos muerto Falsa alarma Casi ya me di por vencido Todavía no he muerto Dale Al parecer tengo más reloj del que pensé Así que bueno No hay que preocuparse tanto Ahora sí me voy a preocuparse mucho Esta Freddy acá Dale Ok entonces todavía no está tan Potente La máscara como en la noche 7 En la noche 7 Ese tiempo ya nos hubiera matado ¿Vale? Recuerden que siempre les pueden bajar la cámara Así que siempre deben estar al pendiente Por si acaso De Siempre tener La mano Para hacer este movimiento Perdonen si me muevo muy frenéticamente Pero si les bajan la máscara Es lo que tienen que hacer Aquí ya puedo recargar casi lo máximo Siempre revisando las ventilaciones Casi lo máximo Porque se acaban de ir Los dos animatrónicos Que más tardan Aquí están Ahora mucho ojo con chica Voy a cargar casi todo otra vez Nadie Ahora sí cargamos casi todo Ahí está Freddy Ok ok Mucho ojo eh Mucho ojo Siempre presionando hacia acá Ok aquí me puede venir chica Así que cuidado Alumrando siempre el centro Alumrando siempre el centro Por cierto perdónenme si escuchan ruidos de mi gato Ojalá mi gato no se pase por aquí enfrente ahora mismo Pero sinceramente ¿Qué voy a hacer con la bendición? ¿Lo vieron? Ahí está Gordon Freddy Uy Como ven está muy complicado Aquí que nos valga todo lo demás Hay que recargar la caja musical Ok Nos hemos salvado de Poppet por el momento Ok Mango está aquí Pero Mango puede esperar Voy a alumbrar Ok Ya podemos enfrentar a esa Mango Se ha ido Mango Ok Tengo que alumbrar ya Tengo que alumbrar ya Tengo que alumbrar ya Tengo que alumbrar ya No podemos alumbrar Entonces no hay que precipitarnos Va a venir en cualquier momento chica Siempre de poderse revisar las dos ventilaciones Aunque lo importante es de izquierda Ya que Bonnie Pues te puedes poner literalmente Toy Bonnie te puedes poner la máscara Y ya literalmente ya no va a saltar Está Mango Se ha ido Ok Vamos muy bien No quiero morir sinceramente Dale, 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 dale Ok Fredorcio Fredorcio Aléjate de mí Perdón si me empiezo a callar Es porque estoy muy concentrado ahora mismo Son las 4 de la mañana Tomamos bien de pila Vamos bien de caja musical No me apetecería morir en este momento Ok Eso fue muy peligroso Siendo sincero ¿Por qué hago esto? Porque estoy... Ok No hay que precipitarse amigos Dale así que siempre revisando Ok Aquí nos van a quitar la cámara Básicamente Ahí está Pensé que me iban a bajar la cámara Pero eso no fue el caso Perdónenme si mi gato está maullando Así que voy a empezar a hablar un poco más fuerte Para que escuchen más mi voz Que la de mi gato Bueno los gatos no tienen voz ¿Verdad? Pero Los maullidos de mi gato Ojalá Manga no se haya colado Ok No se coló nadie Vamos a revisar a Bonnie Ok Ahí está el pana Foxy Golden Freddy ¿A dónde vas tú amigo? Dale Siempre Siempre revisando más ventilaciones Porque mal que sea Ok amigos Tenemos un grave 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 problema Que es este Dale Perdimos tiempo valioso Y son las 6 Aime Que pro soy amigos Déjense un like Por esta Proecidad No he practicado Ni una sola vez Y así se pasa amigos Tómalo como guía tutorial Así que qué genial Ahora ya puedo estar feliz Por dos cosas Nos hemos completado La noche 6 Y también Pues básicamente Hemos desbloqueado La custom Nike Y sí amigos Iba a decirles Esta noche Vamos a hacer la noche 20 20 20 20 20 Que creo que esta es la que nos da la tercera estrella Si no mal recuerdo Pero Les tengo propuesto algo Voy a decir Como No quiero que este video se expanda mucho Además siento que ya sería hora de tener este nuevo contenido Así que en lugar de pasarme en esta noche En modo 777 Quiero saber en sus comentarios Si ya se quieren que juegue Todas las demás noches custom Que son estas Hasta completar al 100% Five Nights at Freddy's 2 ¿Por qué digo esto? Porque literalmente Si me paso la noche 20 20 20 Básicamente se acaba ya la serie Así que yo quiero que me digan Si de una vez acabamos la serie O completamos las demás Custom Nike Y al final nos enfrentamos A esta noche Oh no Coffee Challenge No Es esta Golden Freddy Que sería La noche más difícil del juego Aunque para desbloquear la estrella Sería esta Pero bueno amigos Espero que el video les haya gustado Lo voy a dejar en esta pantalla Ya les dije Déjenme en los comentarios Si quieren Que me complete Todas las noches O solo quieren que me pase la noche 20 20 20 También eso También es válido No quieren ver muchas Las dos Me puedo pasar solo la 20 20 20 De hecho si no recibo muchos comentarios Para el día de mañana Pues voy a pasarme la 20 20 20 Y hasta que no reciba más comentarios De oye Thunder Pásate la noche Golden Freddy La noche Circus Baby No sé Esas noches Pues ahí es donde quebré Pero bueno amigos Gracias por ver el video Me encantó grabar Me encantó volver a estar con ustedes Y bueno Gracias por ver el video Si les gustó mi contenido Saben que pueden suscribirse Darle like Y activar la campanita De notificaciones Si claramente es la primera vez Que me ven Y si ya están suscritos Los quiero mucho Y bueno amigos Ya saben Recomienden mi contenido A personas que creen Que les vaya a gustar Y hasta la próxima amigos Chao